¡Bravisimo! 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 Raquel y yo la noche después de los Oscars ahí dándole a esto. Nosotros estamos todos desvelados con el café. ¿Les gustó? ¡Bravísimo! Chicos, bienvenidos. Están llenando donde se presentan. Yo iba a decir, son el éxito del momento, pero lo cierto es que ya llevan tiempo siendo el éxito del momento. Desde los noventas, exactamente. O sea, ¿qué onda con ustedes? ¡Infadrina! Nos lo invitamos. Estamos muy, muy contentos, sobre todo además, pues, mencionarles que Caballa se sumó a los noventas. Sí. Entonces, estamos muy emocionados porque, de verdad, la familia está completa. Hay éxito tras éxito. No paras. Son tres horas cuarenta lo que está durando. De puro rock and roll. Pero, de verdad, ¿eh? Tenemos lo mejor de los noventas ahí en este grande. Oye, Ari, pues, antes que nada, felicitarte y a todos, porque han creado un concepto que ya era necesario, ¿no? En México. La nostalgia y bandas que seguían todavía vigentes que se reunieron. No fue fácil, ¿va? No. No, como... Yo creo que... Yo creo que nada es fácil, ¿no? Nada es fácil, pero... Cuando te sales un poquito de tu zona de confort, es cuando suceden cosas así. Claro. Esta es una música que tiene sentido, un sentido completamente distinto a lo que estamos escuchando hoy día, que nos gusta, ¿eh? Lo que se escucha hoy día. Pero los noventeros teníamos otra... Igual que los ochenteros y los setenteros. Y yo pienso... Siempre hemos pensado que la nostalgia siempre ha existido y siempre va a existir. Nada más si lo haces... De la manera correcta. Sí. Le inviertes a la parte de la calidad. La gente... La gente conecta. No nada más está conectando con la música, sino que está llegando a ver un espectáculo. No sé si ustedes ya fueron o no. No, no los han invitado, Ari, pero... No, es que... Tienen la oportunidad. Estoy hablando. Vamos a ir, ahorita que nos digan cuál va a ser la próxima fecha. Pero, ¿cómo lograste juntarlo? Porque hace muy poquito que... Andy se va a ver... JNS llenando el Auditorio Nacional. O sea... Varias veces. Tienes... Tienes todos los grupos por sí solos llenan. ¿Cómo decirles, ahora los voy a juntar y que no hay al que... ¿Quién va primero? ¿Quién cierra? El arte de la negociación. Y yo hablaba de una familia, ¿no? ¿Por qué te dijeron que sí? Pregúntale, ¿por qué dijiste que sí, Ari Borbón? ¿Mercurio? Bueno, en el caso de Mercurio, ya veníamos platicando mucho tiempo con Ari. Dos años de negociación. Fue muy fácil. Es que, como te dice... Mercurio y Magneto acaban de entrar también hace poco. Entramos en noviembre, en la tercera etapa. Y se acaba de unir igual. Pues, también es que los tiempos yo creo que son perfectos. Y cuando, como te dice Ari, algo está tan bien hecho y hay tanta nostalgia y tanto cariño de todos nosotros que nos conocemos hace más de 20 años, somos amigos de vida. Pues, no había manera de decir que no, padrino. ¿Cómo ves? Es correcto. Es que, finalmente, la química que hay... Claro, la química que hay en el escenario, lo que se genera con nosotros arriba y abajo del escenario, las giras y demás, definitivamente se vibra con la gente. No solamente son los temas y las canciones que, como dice Lapio, son éxito tras éxito tras éxito, sino también el divertirte, pasarla bien. La gente lo disfruta enormemente y es por eso que se repiten y se repiten las arenas, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino también en Guadalajara, en Monterrey y en toda la República. Bueno, también nos billeteó, eso es el... Sí. Aquí también nos vamos a billetear. Ustedes no. Aquí también. Oigan, pero también es importante mencionar algo del Noventas Pop Tú, déjenme decirles que, además, nos vemos espectacular. ¡Vámonos! ¿La neta te digo algo? Sí. O sea, yo creo que esto... Hay uno que otro que no tanto, no vamos a darnos... No le vamos a decir quién es. Todo el mundo le ha echado ganas, ¿no? Yo le voy a decir. Yo creo que esa es una de las cosas que a mí me emociona y yo creo que a los de nuestra generación, cuando uno los ve a ustedes tan fit, tan guapos, tan bien... Son muy calientes. Yo creo que están motivando a la gente a que digan, no, yo también me voy a cuidar, porque esto se vende 20. Sí, no, sí. Oye, qué lástima que no le he ido a ustedes. Michelle ya fue yo, a mí me tocó ver a Michelle. Michelle, ¿bien tú fuiste? A ver, Michelle va todo. Y no me llevaron. No, no es cierto que va todo. No, vale la pena, vale la pena que vayan. Vamos a ir, vamos a ir. Para el 9 quedan muy poquitos boletos, pero... Sí, ya esta semana... ¡Vente, güey! ¡Vente, güey! ¡Vente, güey! ¡Vente, güey! ¡Vente, güey! Es que estaba limpiando porque hice tiradero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, ¿y no sabes qué lindos todos? No te vas a caer, Michelle. Ya estoy. ¿Cuándo va a ser el próximo concierto? Te voy pasando la mano. 9 de marzo. 9 de marzo. ¿Pero vamos a abrir una fecha nueva? Sí, esta semana vamos a avisar la novena fecha. Pero todavía no está. Todavía no nos la confirman. Esperamos que esta semana... ¿Nos avisas para decir aquí no? Sí, sí, sí. ¿Cómo te diviertes? ¿Cómo bailas? ¿Cómo interactúan con el público? No, es una cosa maravillosa. Pero la próxima fecha es el 2 de marzo, padre. Ahí está. Ah, es el 2 de marzo, ¿no? No, en la Ciudad de México. Oye, Claudio, ahora vamos a... San Luis Potosí. San Luis Potosí, 2 de marzo. Después es el 2, luego el 4. No. Vamos a ir. Vamos el 2 de marzo, luego vamos a... A Mazatlán. A Mazatlán. Sigan las redes sociales. Y luego... Cozumel. Bueno, sí le echaron ganas, pero lo tienen en la mente. Ahí está. Mira, es que chaval lo busquen en las redes. Son muchas fechas. Mire usted, lo que es saber que van a llenar. O sea, vienen a visitarnos a promocionar. ¿Qué fechas? No sabría decirte. No, pero se la ha venido. No sabía. Pero cómelo por esto. Quiero decir que va a haber lleno total y mientras más lleno, más al gusto para uno. Pero es que también es muy noventero venir a hacer promoción. ¡Qué padre! Y creo que eso tiene que seguir sucediendo por todos con nuestra generación, ¿no? Además, yo te voy a decir, cantaron la de mi novela y yo me emocioné. ¡Ay, qué bonito! Ahí es donde la volteé a ver. Y le mandé un beso a todos. Está bien padre el show. La verdad, tienen que ir porque de verdad se divierten, bailan. Yo, capitán fue por culpa de ese. Muchas gracias. Yo era fan de chiquita. Yo los fui a ver en Acapulco donde se presentaron. Yo tenía tres años. ¡Como de chiquita! ¡Chiquita! ¡Nos ayudes! ¡Nos ayudes! ¡Nos ayudes! ¡Nos ayudes! ¡Nos ayudes! Vamos a jugar a la papa caliente. ¡Vamos! Esto es muy sencillo. Las preguntas, no creo que se tienen que comer un sapo ni bailar reggaetón. ¡No! Es para saber mucho más. Tampoco echarse sapos, padrino. No nada más comer, tampoco echarse. Arrancamos. Vamos a pesarse la papa. Donde para la música, mete mano. Suenala. Suenala. Ay, no vale. Pásasela. Chale. ¿De qué se trata? Creo que tú no juegas, Nick, porque te vas a una pregunta. Déjanos que se queden ellos, Ray. Es una vuelta. Te toca. Date el tiro. Te toca, padrino. A ver, padrino. 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 Dice, ¿qué es lo que más extrañas de los noventas? El sueldo. ¡Bien! ¡Seguimos! 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 ¡Pues la rola! Pásala. Yo no me quejo, eh. ¡Pues la rola! 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 Pregunta. ¿Qué tal ya la ñora? Pasa la pregunta, ¿no? Sí. Para pararme. ¿Qué extrañas de los noventas mis articulaciones? ¿Tienes algún ritual antes de salir al escenario? Sí. Mira, yo lo que realmente pido antes de salir al escenario es que no haya ningún accidente con ninguno de nosotros y que todo salga bien. ¿Pides? O sea, es lo que... Y se juntan, ¿no? Sí. Nos juntamos. Entonces, Madonna es una. Nosotros somos 32. ¿Algo no pasó? Pero sí, nos juntamos siempre. Este, le toca a alguien siempre dar unas palabras, a quien sea, ¿no? Ahí de repente se nos ocurre a alguien. ¡Ay, qué bonito! Y echamos buena vibra y disfrutamos mucho desde que llegamos. Te parece que 32 no les pase nada, pero procuremos que no, ¿no? Últimamente, gracias a Dios, no ha pasado ya nada. Hay que protegerlos. Antes que nada. ¡Venga! Bueno, seguimos. Música. ¡Ay, ya! Los ojos. Ya la destruyeron. Ya la papa sin oreja. ¡Ay! 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 Vamos, vamos. Pregunta para Angie. Pregunta para Angie. ¿Qué mano negra? A ver, Angie. ¿Quién se tarda más en arreglar? ¡Ay, qué mala onda! ¿Tú? No. ¿Sí? ¿Quieres tú hacer, Angie? No, yo no, yo no, yo no. ¿Quién? Pero de mi grupo, Regina, puede ser que entre Mel y Carlita. Entre Mel y Carlita. Es que se producen mucho las señoras. O sea, se tardan años, años, años. Ahí está. ¡Venga! ¿Y sabes qué? Que tenemos un maquillista para las cuatro, entonces tenemos que empezar a entrar. ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Venga la rueda! ¡Órale! ¡Va! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Lapio! ¡Déjase la lapio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, por fin! ¡Ya, por fin! ¡Lapio! ¡El calor para que nos dé tiempo! ¿Cuál es el regalo que más recuerdas de un fan? ¡Ay! ¡Son preguntas bien fresas! Sí, están bien fresas. Los dejaban en el cuarto todos los solos. ¿Cómo? Ustedes dejaban las cartas, ¿no? ¿Qué te dejaron? No, pero la pregunta es para ti. ¡No! ¡Pero hardcore! ¡Pero hardcore! ¿Qué te dejaron la fan? Me han regalado muchas cosas. Cuando se regalaban peluches, se regalaban peluches, este... ¿Hay moda? ¿Eh? ¿De las cosas de pelón? ¡De las de Faye? ¡No! ¡Cuando se regalaban los placeres! ¡Ya están de moda! 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 A ver, ¿qué ciudad visitaste en tu primera gira? Y si no te acuerdas, repercusiones astronómicas. Yo sí. Yo sí. Yo sí me acuerdo. No, pues la primera ciudad creo que fue así como... Inventarla. En... Tuxtla, algo de Chiapas por ahí, Villahermosa. Yo me acuerdo que hacía mucho calor. Me acuerdo sobre este mosquitos. Por allá estábamos, sí, me acuerdo, pero pues así exactamente así de... ¿Qué año fue? ¿Sí te acuerdas? Eso sí no lo recuerdo. ¡Ah! ¿Verdad? En el... No, pues fue como en el 94, ¿no? En el 2002. Oye, qué padre que se juntaron. De verdad que... Verlos, lo que yo decía hace un ratito, verlos bien, verlos guapos, verlos fit. Es como lo que... Y luego que están cantando, bailando divino. O sea, es como... Nos hace sentir jóvenes a nosotros también, ¿no? Es padre. Te lo juro, date la vuelta. Sí. Vamos ahí, el subidor. Te vas a sentir. ¿Cuándo dices el 2 en San Luis Potosí? Sí. Ahí no alcanza a llegar. El 4 en Mazatlán. El 5 en Cozumel. El 4 en Mazatlán. El 5 en Cozumel. El 9 en México. Arena Ciudad México. Pregunta. Se están presentando en todo tipo de escenarios para decirle a los empresarios como Teatros del Pueblo, Palenque, donde quiera se puede presentar. Sí, son dos versiones de shows. Uno es el 360, que es el que le tocó ver a Michelle aquí en la Arena Ciudad de México. No cabe en todos lados. Y hay un show también frontal, que ahí vamos a estar en diferentes... Eso está padre. ¿Para qué? Dependiendo el lugar. Justo ahorita en Guadalajara vamos a ir ya con el 360, que es las ochenta veces que hemos ido ha sido frontal. Por primera vez en Guadalajara vamos con el escenario 360, que la gente lo había pedido un montón. Ay, qué fregón. Ya vamos a llegar ahí. Oye, qué padre. Claudio. Palino. Yo muy contento de que nos hayan dado la oportunidad de subirnos a este escenario. Realmente revivieron a la banda Caló, el maestro Ari Boaboy. Pensé que me decía otra cosa. Revivieron a la banda Caló. No, revivieron a la banda Caló. O sea, a toda la banda. Revivieron a la banda Caló y a nosotros nos llena de mucho orgullo estar ahí. Y por eso yo llegué de 104 kilos al show. Y ve. Y ahorita ya andamos. ¡Órale! ¡Vamos! 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 Y vamos a verlos ¿Vale? ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Ahí tienes una pareja cuando yo quiero fotos y apretando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Revimos! ¡Órale! ¡Sí!